Gente, quizás estas encuestas sean las reales o no, pero yo creo que hay un no importismo de parte de todos ustedes. Voy a pedir que mañana me presenten todos sus renuncias, porque quien no quiera estar a mi ritmo. Hoy fui a seis barrios de diez personas en cada barrio y a Milka decía que así le dijeron. Nadie me explicaba por qué me hacen esta tomada de pelo, que me van a trabajar catorce horas para ver diez personas por barrio. Entonces pido a primera hora su cargo a disposición. Bueno, es mejor que ahora pelen capucha los que están a mi lado y los que no están. Y quienes quieran irse con Johnny tienen la libertad, porque realmente me siento traicionada. Yo pido a todos un esfuerzo, un esfuerzo común, un esfuerzo de lealtad al alcalde Percy Fernández y un esfuerzo de trabajo. No voy a admitir más, pero tienen que estar en cada unidad vecinal ganando uno a uno el voto. Y cada uno me deberá reportar en fotos a un chat que voy a crear. Muchas gracias.